Me acuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos Sin vernos dos niños pequeños que lo sentían todo Yo los sigo sintiendo hoy por ti Recuerdos que tengo y no entiendo que dejáramos de vernos Buscando en mil besos que no son nuestros besos Deseo estar contigo hasta morir Desesperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome Volverán, seguro que volverán Lo sigo sintiendo y te echo de menos Que acabe mi soledad Volverán, juro que volverán De ese amor verdadero de cuando era pequeño Seguro que volverán Volverán Te miro en el tiempo y siento que tú eres lo que quiero Mi niña, mi sueño Todo eso que no tengo Y que sigo sintiendo hoy por ti Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo Que toco tu cuerpo Y sé que eso no es cierto Que estoy acojonándome sin ti Desesperándome Te he buscado en mis sueños y ahogándome Volverán Seguro que volverán Volverán No sigo sintiendo Te echo de menos Te echo de menos Que acabe mi soledad Volverán Te juro que volverán Ese amor verdadero de cuando era pequeño Seguro que volverán 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 Seguro que volverán Volverán Seguro que volverán Cuando te echo de menos Cuando te echo de menos Cuando te echo de menos Que acabe mi soledad Volverán Volverán Te juro que volverán Te juro que volverán Ese amor verdadero de cuando era pequeño Seguro que volverán 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 studied Gracias.